Diana y Chula ¡24 horas en el barco! ¡Sí! ¡Vamos a pasear! ¡Elegiré mi habitación! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Mi ventana! ¡Vamos, vamos! ¡Te mostraré mi habitación! ¡Vamos! ¡Mesa grande! ¡Puerta secreta! ¡Ventana! ¡A nadar! ¡Guau! ¡Ya! ¡Guau! ¡Tenemos deliciosa comida en el barco! ¡Comer, comer, 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 comer! ¡Taranja o piña! ¡Para mí piña! ¡Yo igual! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Lala, lala, lala! ¡De nada! ¡Quién quiere sándwich! ¡Quiero un sándwich! ¡S heroin! ¡ hous! ¡Guau! ¡Si Wang! ¡Jum! ¡ د 근데 que piña! ¡Lala, lala, lala! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Para mí! ¡In электr scrap, te agradecemos! ¡Papi, papi, 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 papi! ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Sí! Conozco otro juego. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Sí! ¡Hello, hello! ¡Yu! ¡No olvides estudiar en el barco! ¡Y leer también! ¡Yay! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!